Nos hubiera gustado que la señora Arrimadas fuera presidente de un gobierno pactado precisamente entre los constitucionalistas, en ese llamado bloque constitucionalista, pero estos números pues no salen. Miguel Gutiérrez, secretario general de Ciudadanos en el Congreso, ha recordado así que pese a que su partido fue el más votado en las elecciones catalanas, las cuentas no permiten que Inés Arrimadas sea investida presidenta de la Generalitat. Responde a las críticas de los populares que insisten en que la líder de Ciudadanos en Cataluña debe intentar formar gobierno, aunque los constitucionalistas no sumen una mayoría suficiente. Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso. Me parece que no es bueno que alguien que haga una de las elecciones pueda dar la sensación de que tira la toalla, porque esto sería, en mi opinión, desde el punto de vista político, sencillamente un error. Tiene que reivindicar su victoria y tiene que reivindicar, por lo tanto, las consecuencias de la misma. Desde Ciudadanos insisten en que el escenario no es igual al que vivió Rajoy cuando declinó presentarse como candidato a la investidura por la falta de apoyos. Hay matices distintos en lo que pasó en el año 2015 con el señor Rajoy que lo que pasa ahora. En primer lugar, no había unos bloques férreos, porque no había una fractura social en este país como la hay en Cataluña. Ciudadanos ganó las elecciones con 36 diputados, seguidos de Junts per Cataluña con 34 y Esquerra con 32. Los socialistas obtuvieron 17 y los comunes 8. Populares y la CUP empataron con cuatro escaños. A pesar de su victoria, Arrimadas no puede formar gobierno, porque las tres formaciones independentistas suman mayoría absoluta con 70 diputados.